En Por Tu Salud queremos investigar los temas de tu interés, es por eso que nos puedes escribir a info.portusalud.tv. Pronto regresamos. De parte de Fundación Mar Viva queremos darle a los amigos de Por Tu Salud algunos tips para que puedan conservar nuestros océanos. Recuerden que las bolsas plásticas son llamados los asesinos en serie, porque una vez que matan a un animal, este animal muere y pasa a otro y otro, mata sin cesar. Por eso es recomendable hacer uso de las bolsas de tela. Cuando vayamos a los supermercados, a nuestros mandados, las mujeres, por favor, usen las bolsas de tela, contagien a sus amigas a que apliquen esto para poder conservar los océanos.